...hacer esto, lee la jugada, va mirando atento el rebote y de repente le queda el mejor perfil para dentro del partido va a meter a Zimmerman y no perdona por su mejor tiro Miami tiene al número 10, es su nuevo ciclo y va por su primer título con Lionel Messi Ok, está todo al revés